Esta es la muñeca de porcelana de Britney Spears. Como pueden observar, la caja es de cartón, tiene un como sticker que dice Britney Spears. La vamos a abrir. Tiene un papel china rosa, ya muy maltratado por el tiempo. Después, aquí abriéndolo, tiene una esponjita como un hula espuma. ¡Y la muñeca! Finalmente. La verdad es que está padrísima. Es el vestuario de Baby One More Time. Vamos a quitar esto. Aquí viene el certificado de autenticidad. Esta muñeca fue hecha por Sandra Viloto. Hicieron 5.000 copias de la misma. Y esta es la muñeca 210 de los 5.000 ejemplares. Aquí nos indica que esta es una réplica hecha a mano, la firma de Sandra Viloto. Vamos a tratar de enfocarlo para que se alcancen a apreciar los detalles. Es un papel que tiene como rayitas. La verdad es que está muy padre. La firma no es una copia. De hecho, como les comento, fue firmada a mano. En la parte posterior, pues, no hay nada. Después viene este folletito, en el cual explica que Sandra Viloto es una artista premiada. Esta es una muñeca de edición limitada, que fue realizada por Play Along. Es hecha a mano. Y, pues, en la parte trasera, una imagen, un screen cap de Baby One More Time y una foto de la muñeca. Los zapatitos son como de tela. Ahí trae unas medias. La verdad es que está sujeta. Trae un calzoncito negro. También incluye ahí la base. Las manos están protegidas con nula espuma, con unos listoncitos blancos. Me imagino que los dedos son frágiles. Y vamos a quitarle, pues, esta bolsa para ver bien la muñeca. A ver si se puede apreciar bien. Y... ¡Tarán! Muy bonita. Y, ya siendo un acercamiento, podemos observar que el maquillaje es muy natural. Los labios, el rubor, tienen tonos rosas muy ligeritos. El maquillaje de los ojos, la verdad es que también es muy ligero, como lo que utilizaba Britney en 1999, cuando fue el lanzamiento oficial de esta muñeca de porcelana. O sea, también, no sé si alcancen a percibir, como las borlas como con pelos que tienen las trenzas. Es un detalle que también utilizó en el video musical. Trae un collar. De hecho, trae un collar, pero no se alcanza a apreciar porque, pues, está acostada la muñeca. Trae, pues, su blusa blanca, un brasier negro, un brasier deportivo debajo de ella. Ahí alcanzamos a observar. Vamos a ver la cadenita, a ver si la puedo, este, enfocar bien. A ver, a ver. Vamos a verla. Ahí los ojos. Listo, ya se enfocó. Y, como pueden apreciar, es como una cadena metálica y trae como, este, una piedrita. Es como un dijecito, la verdad es que está muy bonita. Hay que resaltar que el molde de la cara de la muñeca es muy, muy, muy bonito. Mucho mejor que el que hizo la misma compañía para las muñecas tipo Barbie. Aquí en la parte trasera, la verdad, es que no hay ninguna particularidad en la caja. Y, pues, esto sería todo. Ojalá haya alcanzado a mostrar, pues, todos los detalles de la muñeca. No se me haya escapado nada. Y, pues, les haya gustado mucho. Esto sería todo de la muñeca oficial de porcelana de Britney. Bye. 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 Gracias.